Los ministerios deberían hacer eso, ¿no? ¿Y qué es cerrar gestión? Para mí cerrar gestión es eso, ¿no? Ordenar lo que hay, recuperar los pocos documentos que han dejado, ¿no? Establecer el acceso a la información a todas las personas, ¿no? Y establecer los puntos neurálgicos que el nuevo gobierno debidamente elegido tiene que dar seguimiento. Yo creo que esa es la función, ¿no? O sea, se los ha elegido por tres meses, ¿no? Van a quedarse seis ahora. Espero que ahí nomás acabe. O sea, eso es lo que le decimos a la actual presidenta transitoria. Ahora, hay algunos temas que tienen que ver, aparte de la información, que son urgentes. Por ejemplo, uno es el tema de la normativa que contribuyó a la gran quema de bosques y a la deforestación que hemos vivido este año, en particular en la chiquitaria. Si no se toman las medidas hoy, este gobierno transitorio, que estará aproximadamente hasta mayo, junio, ¿no? Será imposible que el próximo gobierno pueda encarar cualquier solución y evitar que se vuelvan a producir esos incendios monumentales que tienden a empezar, ya sabemos, julio, agosto, empiezan a entrar en su pico. Entonces, el tema de qué hacer para que no se repita la tragedia de los incendios, las quemas y la deforestación de este año, el próximo año, es una responsabilidad de este gobierno. Efectivamente, ¿no? Pero además tenemos que hacer autocríticas, ¿no? O sea, nosotros hemos estado en las calles, ¿no? Desde que ha empezado el problema de la quema de la chiquitanía, haciendo una autocrítica, ¿no? De por qué estamos dejando que se quemen nuestros bosques, ¿no? Y la contundencia de respuesta ha sido muy grande, ¿no? O sea, no es de ahora, tenemos que saber recapitular las cosas. Han habido dos cabildos en los cuales se ha decidido hacerle un juicio a Evo Morales, a Álvaro García Liliera, a sus colaboradores. Dos cabildos en Santa Cruz, ¿verdad? No, el de acá. El de Santa Cruz, no sé si han tocado estos temas, pero se han pronunciado por la derogación de las leyes. Pero acá ha sido resolución de cabildo, ¿no es cierto? El de La Paz, derogar las leyes incendiarias, derogar las leyes transgénicas, tóxicas, ¿no? Y hacerle este juicio de responsabilidades en su momento. Este gobierno asume mandatos también del soberano, ¿no? O sea, como te digo, no es que se ha despertado, es presidenta y está empezando de cero. Ella tiene que dar seguimiento a aquello que, por lo menos en estos últimos meses, se ha venido gestando como sociedad civil, ¿no? El Estado tiene que dar respuesta a estas demandas que hemos tenido como población civil. Y está claro, está claro que una línea de trabajo para el medio ambiente es establecer estas sanciones. La derogación de todas las leyes incendiarias, que datan del 2015, creo, ¿no es cierto? Las causas que han obligado a esta, a destruir nuestros bosques y que básicamente tienen que ver con la normativa vinculada a la producción transgénica, ¿no? De soya para biodiesel, o sea, agrocombustible, ¿no? Esas son, yo creo, las causas de la quema de nuestros bosques. Y todo eso ha estado respaldado, ¿por qué? Por más de cuántas personas hemos ido en el Cabildo del 10 de octubre. O sea, toda la paz se ha vaciado ahí. Y en Cochabamba también. Para ir concretando, un tema que debe encarar este gobierno es la anulación, abrogación de las leyes y los decretos supremos incendiarios. No es solamente un decreto, sino hay decretos y leyes. Y de diferente tipo. Leyes que, por ejemplo, han ampliado el área de desmonte de 5 a 20 hectáreas. Leyes que han bajado la multa por deforestar ilegalmente una hectárea, ¿no? Los famosos perdonazos, ¿no? Después vienen los perdonazos. Es decir, después de que has quemado ilegalmente, igual te perdonan, ¿no? Y han habido varias leyes de perdonazos. Leyes que han permitido de que puedan haber desmontes en áreas forestales sin planes de ordenamiento predial, ¿no? Entonces hay un paquete de leyes. Pero tú has marcado otro tema que ya va más allá de las leyes, que son, ¿cuáles son los intereses económicos que presionan? Por un lado tenemos el etanol y el biodiesel. Se aprobó aquí una ley del etanol y el biodiesel sin haber hecho nunca un estudio de impacto ambiental. Todos sabemos que van a deforestar 150 mil hectáreas más de bosques para caña de azúcar y 250 mil hectáreas para soya, solo para abastecer la demanda del biodiesel y del etanol. Bueno, es momento de hacer un estudio de impacto ambiental, ver cuáles van a ser las consecuencias, cómo se va a hacer esto y si esto vale o no vale. Y tiene que hacérselo racionalmente. Y el otro tema es la carne. Porque la carne no es, digamos, en este incendio, si bien no es que hemos empezado a exportar grandes cantidades de carne, pero la simple expectativa de que va a haber una gran exportación de carne a la China es un aliciente para que, bueno, pues entonces hay que arrasar bosques para tener más áreas para pastizales, para el ganado. Entonces, si uno quiere resolver, atacar las causas de fondo, no es solo en la parte normativa, es en ponerle coto a temas de una exportación ilimitada de carne o pensar en un etanol y biodiesel como una solución que hay estudios que muestran que en términos económicos ni siquiera sería rentable. Es un viable, pues, ¿no? O sea, la experiencia brasilera, la experiencia argentina te muestran eso. O sea, no somos los primeros en utilizar el agrocombustible, ¿no? O sea, hay información que te dice que se está produciendo para gas, se está produciendo para alimentos de ganado, pero estamos dejando a una población desnutrida, por ejemplo, ¿no? O sea, es una región donde el hambre no ha terminado. Bueno, vamos a ir a una pausa aquí en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, y estaremos en unos minutos con ustedes para seguir hablando de gobierno de transición y naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. ¡San Gabriel presenta Navidad de Película! Busca el personaje de tu película favorita con proyección de luces y sonido original. En cada caja de Panetón San Gabriel, Iron Man, Capitán América, Spider-Man, Jurassic Park, Elsa, My Little Bonnie, ¡disfrútalos! Además, busca la tarjeta de realidad aumentada y conviértete en el director de tu propia película. San Gabriel, Panetón y San Gabriel, la delicia en Navidad, que no te puede faltar, que no te puedes perder. Aprovecha el Black Friday de Ecojet, con descuentos desde el cincuenta por ciento. Disfruta la calidad de sus servicios con buenos diarios entre la paz. Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, River Alta, Guayana Merín, Cobija y Sucre. Consultas y reservas mediante WhatsApp al 722-050-55 y 720-050-55. Ecojet, el mejor vuelo de tu vida. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. La Universidad Salesiana de Bolivia, aportando al desarrollo desde el conocimiento, certificada con ISO 9001-2015. Ofrece carreras a nivel licenciatura en Ciencias de la Educación, Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública, Derecho y Psicomotricidad. Además, ofrece carreras a nivel técnico superior en Educación Parvularia, Educación Especial Inclusiva y Pedagogía de Atención al Adulto Mayor. 21 años profesionalizando a Bolivia con el corazón de Don Bosco. Mayores informes en la página web www.usalesiana.edu.gov Teléfono 230-5252 Avenida Chacaltaya, 1258, Zona Chachicala Universidad Salesiana de Bolivia, hacia la Acreditación Internacional 2020. Inscripciones abiertas a partir del 2 de diciembre. Universidad Salesiana, presencia de Don Bosco, en el futuro de nuestro país. Inicio de clases, 3 de febrero. Solo la masa. No, con frutas. Cortada en cuadrado. Con chips. Con api. Con gaseosa. Con chocolate caliente. Mmm, que rica es la Navidad. No importa cómo, al final la Navidad es compartir amor con los que más quieres. Y nada mejor que Panetones Victorias para compartir. Panetones Victorias, que rica es la Navidad. Reservas y pedidos al 281-5154. Ah, y no te olvides, Panetones Victorias vienen con sorpresas. Radio Tupac, Catari. Radio Tupac, Catari. Es hermón, música, cica. Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza. Muy buenas tardes. Continuamos con Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza. Estamos aquí con Rita Saavedra para conversar sobre el medio ambiente y el gobierno de transición. Hemos visto en la primera parte la importancia de la información, la importancia de transparentar estudios que no se conocieron durante años sobre diferentes temas que hacen al medio ambiente. Hemos visto el tema de actuar ahora en relación al problema de las causas estructurales y las leyes incendiarias que provocaron los incendios de este año. ¿Qué acciones están haciendo ustedes para que efectivamente el gobierno asuma una posición consecuente con lo que se determinó en diferentes cabildos y por la sociedad civil en su conjunto que dijo alto a los incendios, juicio de responsabilidades a Evo Morales por el tema de las quemas? ¿Qué están planteando? Las propuestas que tienen que darle viabilidad a las propuestas que nacen desde la sociedad civil o las propuestas que el gobierno circunstancial ha dicho que va a ser su plan de gobierno. Pero esta constitución, la actual, la que hemos aprobado, a la cual soy crítica, nos dice que el Estado somos todos, ya no hay esa división entre gobierno y sociedad civil, sociedad política, sociedad civil. El Estado somos todos. Y si es así, es cierto, yo como ciudadana y con otro conjunto de personas, le escribo pues a mi autoridad porque eso es parte del control social además que tenemos que hacer. A ver, ¿qué le has escrito? En esta oportunidad le hemos escrito a la presidenta, Yanina Áñez, y le hemos mandado con copia a doña María Elba Píncret, la ministra de Medio Ambiente, y al señor Carlos Fernando Rivadereina, que es el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y qué le estamos diciendo ahí? Le estamos pidiendo una solicitud de audiencia, porque con quien tiene que reunirse es con nosotros, con quienes somos los que recibimos los impactos o no de lo que pasa a nivel medioambiental, y no con los que tienen el negocio, ¿no es cierto?, que es lo que ha hecho la ministra. No con los ganaderos, agroindustriales, o sea, también se puede reunir con ellas, pero ha llamado la atención que primero se reúna con ellos antes de reunirse más bien con los afectados, con los ambientalistas, con las instituciones que hacen seguimiento a este tema. Y que no tomen en cuenta los mandatos que le hemos dado. Efectivamente. O sea, ella tiene un mandato, ¿no? Abrogar las leyes y establecer los puntos de partida para el nuevo gobierno y para quien vaya a ocupar luego su ministerio. Pero bueno, nosotros le estamos pidiendo una solicitud de audiencia, creemos que se tiene que reunir con el soberano, y le estamos pidiendo que prohíba los transgénicos, los agrocombustibles en este periodo transitorio. Esa debería ser su función, ¿no? Y la carta que le redactamos va en ese sentido. La felicitamos tanto a la presidenta como a la ministra por ocupar ese cargo. Le recordamos que es un cargo circunstancial, transitorio. Le decimos lo que venimos diciendo ahorita, ¿no?, que ellos tienen un mandato. Pero también les hemos recuerdo que como sociedad civil, desde el 2015 les hemos estado escribiendo y les hemos estado mandando información, que esperamos ahora si la vean, ¿no? En 2015, por ejemplo, les hemos dicho, señores, en Bolivia se importa mucho glifosato. La OMS dice que es probablemente cancerija, entonces prohíba, ¿no? Y esas cartas han llegado al Ministerio de Medio Ambiente. Luego nos hemos enterado que existiendo la ley que prohíbe, la 144, que prohíbe que cualquier producto del cual Bolivia es centro de origen o biodiversidad tenga contaminación transgénica. Y nos enteramos que el gobierno de Evo Morales estaba importando maíz transgénico hace 10 años atrás, desde que había asumido el gobierno. Les pedimos explicaciones de esto y al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? No nos creían, como sociedad civil, nos hemos ido al campo Menonita, en el Chaco, en la colonia Pinondi, ¿sí? Donde se está produciendo maíz transgénico. Y les hemos dicho, señor, aquí está, o lo que ustedes no ven, señores del CENASAC, señores del INEAP, ¿no es cierto? Aquí está la evidencia, pues hemos dado la evidencia. Y hemos hecho esa denuncia. Y luego hemos seguido insistiendo, ¿no? Porque no contentos, digamos, con hacer a la vista gorda en términos de producción de maíz transgénico en nuestro país, se han dedicado a infringir la ley. Porque, no te olvides, el agrocombustible está prohibido por la ley 300. Está, cito, en el artículo 24, dice, no se va a producir agrocombustible. Yo no entiendo por qué el gobierno sobrepone, se sobrepasa, ¿no? Se siente por encima de la ley. Y el actual gobierno también, él tiene que cumplir la ley. O sea, este gobierno transitorio, como mínimo, debería establecer una moratoria en estos temas. Si no quiere tomar la decisión final y definitiva, lo que no puede hacer es dejar que siga avanzando aquello que está siendo cuestionado desde hace muchos años atrás, tanto sobre temas de transgénicos, de biocombustibles, agrocombustibles. Hay que establecer una moratoria, abrir la información que se discuta en el marco del próximo gobierno, se tomará una decisión final. Pero si este gobierno alienta esto, entonces está tomándose de hecho una situación, ¿no? Tú me contabas que viniste de Santa Cruz y ¿qué es lo que has visto en el caso de Santa Cruz? Bueno, termino de leer la carta. Le decimos todas estas cosas, le hacemos recuerdo que eso está prohibido por la ley. Le decimos que la constitución política del Estado también es tácita con respecto al derecho a la alimentación, por ejemplo, que esa debería ser su principal función, ¿no? Porque después de sacarlo a Evo, los precios no han bajado. O sea, estamos viviendo un proceso de inseguridad alimentaria muy grave, ¿no? Altos costos, no hay alimentos, los principales alimentos todavía no están en los mercados, ¿no es cierto? No hay acceso físico ni económico a la alimentación, se vulnera el derecho a la alimentación, que eso debería ser su preocupación inmediata, ¿no? Y no irse a reunir con el agronegocio que tiene otros propósitos, ¿no? Le decimos eso en la carta, le hacemos recuerdo de todas las leyes, ¿no? Solamente, mira, para nombrar la constitución política del Estado, le decimos que el artículo 255, el artículo 16, el artículo 35, el artículo 37, 44 y 75 están a favor de la salud alimentaria de la población, prohibiendo a los transgénicos su comercialización y su consumo, ¿no? Solo para nombrarte algunas leyes, ¿no? Le hacemos recuerdo de todo esto. A nosotros nos preocupa que el actual viceministro, por ejemplo, sea el ex comité integrante del Comité de Bioseguridad del año 2005, que ha sido el que ha aprobado el único evento transgénico que se da en nuestro país, y que precisamente sea este señor el que ahora ocupa el cargo que le va a dar curso, pues, ¿no? A lo que nosotros estamos pidiendo que se detenga, ¿sí? Y que es precisamente el decreto 3874, por el cual se autoriza a un nuevo comité de bioseguridad dar el respaldo técnico para la aprobación de dos eventos de soya, la soya intacta y la HB4, que son mucho más tóxicas que el evento RR que tenemos ahorita produciendo. Que no llegaron a ser aprobadas en el anterior gobierno. No sabemos, ¿no? O sea, aquí por de contrabando todo se produce, pero al menos no hay autorización legal. Legal. Exacto, ¿no? Y claro, para nosotros es un síntoma que aquel que ha autorizado el único evento transgénico ahora sea viceministro de Medio Ambiente, precisamente a cargo de estas cosas. Muy preocupante. Muy preocupante. Bueno, entonces le decimos que sí nos preocupa esto y que obviamente, ¿no?, que se hayan ido a reunir con el agronegocio para intentar reforestar, ¿no? Nosotros hicimos una denuncia a este nivel que cuando se estaba incendiando, la CAO y varios ganaderos, ¿no? O sea, personas del agronegocio se han tirado un viajecito a Colombia y Ecuador para ver cómo se produce con palma africana. ¿No? O sea, cómo se genera bosque con eso, ¿no? O sea, para la audiencia que nos escucha. O sea, ¿por qué somos críticos a la reforestación? Porque uno puede decir, pero ¿qué hay de malo en reforestar? El problema es cómo se reforesta y con qué se reforesta. Uno puede agarrar y sustituir un bosque muy diverso con simples plantaciones de monocultivos de un tipo de árbol. Como puede ser en un caso eucalipto o como puede ser palma africana u otros. Y lo hace con un objetivo distinto, que no es recuperar el bosque como era, sino más bien utilizar ahora esa superficie que se ha quemado para producir árboles como en una fábrica, uno tras otro, para poder comercializar luego su madera. Entonces, y eso, lejos de ser una reforestación que nos permite recuperar la chiquitanía, es una reforestación que termina de matarla la chiquitanía. Entonces, tenemos que discutir qué clase de reforestación, en base a especies nativas, en qué lugares, porque hay lugares que se han quemado parcialmente y que lo mejor que se puede hacer es no tocarlos, porque la naturaleza se va a reconstituir si no se la toca. En cambio, si uno va e interviene, lo que va a hacer es evitar que esta reconstitución natural se vaya a dar. En otros lugares, donde han habido quemas importantes alrededor de ciertas cuencas o subcuencas hidrográficas, ojos de agua, es importante hacer una reforestación, una reforestación bien planificada y que tenga el objetivo de mantener el agua precisamente en estos lugares y evitar que se profundice la desertificación. Entonces, la reforestación no es una solución mágica para todo, depende de qué tipo, dónde, con qué características, para qué, y además tenemos que ser totalmente objetivos. Reforestar, se dicen que se han quemado, se han desforestado 500 mil hectáreas en la chiquitanía, 500 mil hectáreas. Entonces, reforestar 500 mil hectáreas requiere 500 millones de dólares, o sea, no se va a dar, ¿no? Y lo que hay que evitar es que se haga un negocio, un negocio para sectores que lo que están queriendo hacer es sobre todo exportar madera. Sí, que quieren encontrar negocio a la desgracia, ¿no? Porque yo creo que sobre este concepto se viene ejecutando gran parte de la política agroalimentaria, ¿no? O sea, a nombre de los pobres se planta soya transgénica, o sea, perdón, que me explique, necesito bien, ¿no es cierto? Que dicen que la soya transgénica no va a ser para los seres humanos, sino para los automóviles. Y que los automóviles, bueno, pues no les pasa nada si tienen un biodiesel a base de soya transgénica. Claro, ¿no? O sea, pero por eso te digo, ¿no? O sea, cosas inexplicables, ¿no? O sea, pero que en todo caso, incluso hasta contravienen, pues, el sentido común, ¿no? O sea, no puedes hablar de transgénicos y decir que es para los pobres. Y si al final la soya transgénica es tan buena, ¿por qué no la comen los ricos, digamos, no? O sea, son cosas que uno tiene que plantearse. Pero de todas maneras, creo que en este momento, ¿no? Así como ha habido un referéndum y ha habido, o perdón, un cabildo y se les ha dado un mandato, también a nivel departamental ha habido, ¿no es cierto? Con la quema de la chiquitanía ha habido normativa departamental, normativa menor, subnacional, que está vigente. ¿Y qué dice esa normativa? Pausa ecológica, restitución, ¿no es cierto?, de bosques y además que sea bajo un diagnóstico técnico. Y nosotros tenemos profesionales idóneos, pues, ¿no? O sea, el colegio de abogados, o perdón, el colegio de biólogos, ¿no? Santa Cruz, La Paz, han dado una posición, han dado recomendaciones. La señora de medio ambiente tiene que reunirse con ellos, ¿no? Tiene que trabajar codo a codo con esa sociedad que ha estado en la calle, eso les recuerdo a nuestras autoridades actuales. Hemos estado en la calle no para que suba la señora María Elba, hemos estado en la calle para sacar a aquellos que se han hecho la burla de nosotros, ¿no? Y hemos estado ejerciendo control social. Y hemos estado en la calle para evitar que se vuelva a repetir la tragedia de la chiquitanía. Entonces, no puede ser que ahora la principal acción sea reunirse y hacer acuerdos con quienes han tenido más bien intereses en promover esta deforestación, porque ello beneficia la ampliación de la frontera agrícola, tanto para el etanol, el biodiesel y la exportación de carne a la China. Entonces, de eso trata la carta, está en manos, tenemos los sellos de recepción, tenemos los números de teléfonos. La hemos entregado ayer, 27 de noviembre, perdón, antes de ayer, se la hemos entregado. Veremos cuánto tiempo tarda. Así es, en respondernos, ¿no? Claro, en el próximo programa de Verdades Ocultas le estaremos dando seguimiento a esta carta. Bueno, vamos nuevamente a una pausa y continuaremos con nuestro diálogo sobre gobierno de transición y naturaleza. Verdades Ocultas La Hora de la Naturaleza Navidad es compartir y disfrutar en familia. Es momento de elecciones, propuestas hay muchas, pero tú ya elegiste por su tradición, sabor incomparable y porque son los preferidos de toda la familia. Para una Navidad feliz, solo Panetones de San Luis. Hey, tú, ¿esperaste 365 días para el Black Friday y tener tu auto nuevo? Sí, yo también, pero ¿qué te parecería tener una semana en lugar de un día? Muy loco, ¿verdad? En Toyota, evolucionamos el Black Friday a un Black Week Toyota. Porque un viernes no es suficiente. Los mejores precios en una semana de locura. Visita nuestros showrooms a nivel nacional. De lunes 25 al sábado 30 de noviembre. Los mejores descuentos del año. Además, descubre todos los beneficios Toyota que te ofrecemos. Por algo es Toyota. Aprovecha el Black Friday de Ecojet con descuentos desde el 50%. Disfruta la querida de sus servicios con buenos diarios entre la paz. Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, La Mora. Guayalamarín, Covija y Sucre. Consultas y reservas mediante WhatsApp al 722-050-55. Y 720-050-55. Ecojet, el mejor vuelo de tu vida. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Para los amantes de la aventura, esta sí es una buena noticia. Ahora en Christian Automotors, la nueva Ford EcoSport 2020. Viene totalmente equipada, con impuestos incluidos y a un precio especial de tan solo 19.900 dólares. Aprovecha esta super oferta y ven por tu Ford EcoSport 2020. Equipada, impuestos incluidos y al mismo precio. Visítanos en Avenida Ballivian número 422, entre calle 10 y 11 de Calacoto. Consultas al WhatsApp 692-82650. En Christian Automotors, tu EcoSport, libre de impuestos. Ford, go further. En la ciudad de El Alto, Cineball. Lo espera usted y toda su familia, con modernas salas de cine, sonido Dolby Sensor Roll 7.1 digital e imagen 4K con los mejores estrenos. Cineball también le ofrece salas de juego y entretenimiento, tiendas y galerías comerciales, cajeros automáticos, supermercado, patio de comidas, bowling, parqueo gratuito y mucho más. Cineball está en Ciudad Satélite, Parada Microche, Sector de las Antenas, en la ciudad de El Alto. Cineball, todo lo que puedas comprar. Panetón es la Suprema, llenos de magia y sabor. La, la Suprema. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Buenas tardes. Estamos continuando con Verdades Ocultas en nuestro último segmento. Y estamos conversando aquí con Rita Saavedra sobre el medio ambiente y el gobierno de transición. En este último segmento vamos a ver qué cosas están pasando y qué nos preocupan. Y por otro lado hablar de la sesión que se viene del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en Santiago de Chile. Sesionará el próximo 5 de diciembre. Y uno de los casos que va a considerar es el tema de los incendios que se han producido en la Amazonía y en la Chiquitanía. Tanto en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. Rita. Mira, volveremos a los antecitos de la carta. Te iba a contar lo que me ha pasado en Santa Cruz. Hemos estado viendo producción agroecológica. Creemos que la oportunidad de Bolivia para repensar el modelo productivo está en la agroecología. Y iba a conversar con los productores, que no tienen ningún apoyo. Pero que además me contaban así entre líneas algunas cosas que se están sucediendo. Con esta cuestión precisamente de los agrocombustibles que estamos hablando ahorita. Mientras nosotros le estamos escribiendo la cartita a la presidenta para que lo recapacite. En Santa Cruz ya se están generando políticas públicas. O sea, cosas que se van a empezar a implementar. ¿Cómo sea? Dice que el gobierno departamental más el sindicato de choferes se está poniendo de acuerdo para renovar el parque automotor. Van a darles créditos a los choferes y la condición es de que este parque automotor funcione con agrocombustible, con el necrodícel. O sea, negocio redondo. Negocio redondo para quienes han quemado la chiquitanía, para los que quieren producir agrocombustibles, para quienes le van a seguir vendiendo al Estado a precios internacionales. Y para quien el Estado va a trabajar subvencionando. A los que compren. Claro. O sea, este es un, no sé, un Black Friday. Al revés, porque el Estado va a subvencionar a los propios choferes para que transformen sus movilidades, para que funcionen a base de biodiesel o etanol y al mismo tiempo apoya la producción de biodiesel y etanol comprándoles a un precio realmente mucho más favorable que lo que se ve en cualquier de los países vecinos a los sectores del agronegocio. Pero, ¿es realmente un negocio para Bolivia? No lo es. Estamos gastando mucho más de lo que vamos a ganar. Pero, ¿para quién es una pérdida total? Es para los bosques y la naturaleza. Porque, al crearse un mercado interno, va a haber una presión mayor para ampliar la deforestación, para caña de azúcar y soya destinada a estos agrocombustibles o necrocombustibles, como tú le llamas. Así es, ¿no? Entonces, se cierra el círculo, pues, ¿no? O sea, quemas la Amazonía, produces transgénicos, generas agrocombustible, te haces el bueno cambiando el parque automotor en Santa Cruz, en este caso, les haces un préstamo y estos señores van a comprar el agrocombustible, con el que ha sido el motivo para la quema de la chiquitanía, ¿no? Entonces, tenemos que ser críticos, yo pienso, ante esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que el otro problema, aparte del necrodísel y de que se estén haciendo estas cosas, es el hecho de que, a pesar de toda la crítica que ha habido, no se ha dejado de exportar carne a China, ha seguido saliendo la carne para ese país, ¿no? Y ahora lo van a hacer con mayor intensidad. No te olvides que ayer también han aprobado el cambio de uso de suelo en el Beni, ¿no? O sea, van a cambiar la vocación forestal de las tierras venianas para volverlas en vocación agro... Ganaderas. Acuarias, ¿no? Agroganaderas, ¿no? Efectivamente. O sea, ¿y quién está haciendo eso? No es solamente miembros del partido político que hoy está en función de gobiernos, sino del movimiento al socialismo. Es decir, aquí hay un problema. Oposición, oficialismo, ambos durante los últimos años han estado trabajando de manera conjunta y aprobado por unanimidad un conjunto de leyes y normas, ¿no? Un tema que tenemos de tarea es, ¿cómo votó la actual ministra de Medio Ambiente, que entonces era, si no me equivoco, senadora en el Parlamento, cuando se aprobaron estas leyes? Intervino llamando la atención sobre los posibles impactos de estas leyes, se quedó callada y solamente levantó la mano. Esto es muy importante, pero más allá del pasado, uno se puede equivocar, es el presente. Y este es un tema fundamental. Un otro tema que es importante, aquí se ha hablado de juicio de responsabilidades por el tema de las quemas en la chiquitanía. Ahora, este 5 de diciembre, se va a llevar a cabo en Santiago de Chile la quinta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Y uno de los casos que va a recibir es el caso de los incendios que se han producido en Brasil, Perú, Paraguay y Bolivia, tanto en la Amazonía como en la chiquitanía. Es un caso que va a ser presentado en representación de los seres vivientes no humanos que han sido incinerados en esta hoguera. Estamos hablando, por ejemplo, solo en la chiquitanía de 40 millones de árboles que han sido calcinados y de millones de especies de animales, mamíferos y de otros tipos que han sido exterminados por el fuego. Y el objetivo, obviamente, es ver quiénes son los responsables, cuáles son las políticas, pero también pedir al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza que expida medidas cautelares para que los gobiernos en los distintos países no fomenten, no continúen por este camino. Entonces, este es un tema muy importante porque todos hemos saludado el Tribunal Internacional cuando vio el caso del TIPNES. Pero ahora hay que ver el caso de los incendios en la chiquitanía y no solo en relación al MAS, sino en relación a lo que debemos hacer y lo que debe hacer en el caso boliviano este gobierno de transición. Así es. Pero además, pensar que la sociedad civil estamos dando muestras de organización efectiva. O sea, el Tribunal Internacional de la Madre Tierra nace de la sociedad civil, es una instancia de la sociedad civil. Y si bien no tiene sentencias condenatorias, penales, ¿no es cierto?, da sanciones morales que yo creo que en el lapso más corto posible también deberíamos discutir para que se hierga en una alternativa legal. O sea, 6DH, estás viendo cómo funciona, ¿no es cierto? Yo creo que también deberíamos hacer que la sociedad civil genere sus estamentos propios para establecer coto, dar coto a aquello que nos afecta, ¿no? El Tribunal Internacional ha venido, ha verificado cómo el Chapare es una zona cerrada, no los han dejado entrar, es una zona armada, los han amenazado con armas, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que luego se ha reproducido con mucha virulencia durante esta problemática del fraude electoral que ha habido y de cómo ha salido Evo Morales, ¿no? Ha sido ese sector el que más violencia ha generado. Entonces, ellos son testigos de todo eso y creemos que ahora el tribunal también debe establecer una sanción, pero como tú dices, ¿no? O sea, no es suficiente decir ya ha habido el problema. ¿Cómo a partir de llegar a esa certeza también la sociedad civil genera alternativas de vida? ¿No? O sea, cómo nos proyectamos hacia un futuro no tan negro como el que tenemos ahorita, ¿no? Y también ver, este, en el caso del Timnis hubo una visita de la comisión que vino a constatar aquí los hechos, ¿no? Ahora, en este nuevo contexto, probablemente sea muy importante también que una comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visite Bolivia, no sólo para ver lo que pasó, sino sobre todo para ver lo que se está haciendo y lo que se podría hacer para preservar los derechos de la Madre Tierra. Así es. Este es un tema fundamental. Ahora, este gobierno, este parlamento es transitorio, pero hay un tema en la agenda que es, ¿cuándo vamos a tener en Bolivia una defensoría de la Madre Tierra? De la Madre Tierra. Y empiece a cumplir las funciones que debe cumplir, porque aquí han habido profundas violaciones a los derechos de millones de seres vivientes no humanos durante los incendios que ocurrieron este año en Bolivia. Y, sin embargo, no hay una sola causa penal, una sola acción judicial contra nadie en absoluto por la muerte de millones de animales. O por el sacrificio, o lo que está pasando, ¿no? O sea, en un colegio de acá han recuperado una paraba, cuchara, que le dicen, o sea, un animalito que ha viajado desde allá para defenderse y ha llegado a nuestra ciudad. O sea, ¿qué estamos haciendo como seres humanos? Ahí salía un post en estos que nos mandan por el celular que decíamos, no existe humanidad, existe un virus, ¿no? Y los únicos no humanos son los que están intentando mantener el equilibrio, pues, ¿no? En los territorios en los cuales vivimos. Pero yo creo que estas cosas tenemos que hablarlas, tenemos que sopesarlas. Creo que el tribunal tiene un peso moral internacional, ¿no? Y no como los argentinos que han llegado ayer, ¿no es cierto?, autonombrados. Sino que además deberíamos apoyarnos, ¿no? En estas instituciones que creamos que salen de la sociedad civil para contrarrestar o dar un contrapeso al Estado, a todos los Estados. Porque en materia medioambiental, o sea, todos se han puesto de acuerdo con las multinacionales para exterminar, ¿no? Es algo que nos une a toda Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias, Rita. Ha sido una interesantísima conversación. Llegamos al final de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Y será hasta el próximo, hasta el próximo viernes. Ah, me dicen que tenemos todavía unos dos minutos. Ah, mil. Entonces, una pregunta que todavía queda en el tintero. Hemos hablado de deforestación, hemos hablado de transgénicos, hemos hablado de biocombustibles. ¿Qué hacemos en relación a otros temas, como por ejemplo las hidroeléctricas? ¿Cuál debería ser la función, el rol del gobierno en relación a esta problemática? A ver, el ministro de Obras Públicas, ¿no? Ha dicho que va a parar los trámites, qué sé yo, para la represa del Vale y Chepete, ¿no? Pero no han dicho nada de Rositas. No han dicho nada de Rositas, exactamente. O sea, tiene que haber... También están mirando a largo plazo, ¿no? O sea, en tres, seis meses no van a ser la hidroeléctrica en el Vale y Chepete. Entonces, también yo siento que es una medida ahí un poco de, miren lo bueno que somos, ¿no? Pero a mí me llama la atención porque no han dicho lo mismo en relación a Rositas. Exacto, ¿no? Pero aquellos que ya van a empezar, ahí hay un silencio, que necesitamos lo que tú dices, información y posicionamiento de este gobierno, ¿no? Sabe que hay toda una sociedad civil que le ha dicho no a Rositas, ¿no? Y ellos tienen que hacer caso al soberano. Deberían. Porque si no lo hacen, lo que vamos a ver es una repetición de una historia que ya la conocemos, ¿no? Entonces, tanto para el caso de las mega hidroeléctricas como para otros temas... El litio, que son cuestiones... Un tema del litio muy grave, lo hemos conversado en un anterior programa muy complicado, pero que sobre el cual se deben conocer los estudios de impacto ambiental y los temas de la minería, que no hemos tenido tiempo de hablar, pero el impacto de la minería sobre la naturaleza es muy grande y el gobierno tiene que transparentar la información. Nos preocupa de que una de las leyes que estaban aprobando justo el anterior parlamento, o bueno, es el mismo parlamento, pero antes del cambio de gobierno, fue que se iban a dar más áreas... En concesión. Más concesiones. Sí. Sobre todo para explotaciones de cooperativas. De cooperativas, ¿no? Entonces, eso va en contra precisamente de todo lo que estamos hablando de tener una política responsable hacia la naturaleza. Sí, somos un pueblo en rebelión. Yo creo que no deberíamos olvidar por qué nos rebelamos, ¿no? Tenemos que hacer seguimiento a la política pública que nos afecta, la del medio ambiente, la de los alimentos, la de los agrocombustibles, nos afecta directamente. Y ya para terminar, también recordar que están sacando anuncios de que las reservas de gas que tenemos no son las verdaderas, ¿no? Que hay un déficit, que ha habido una sobredimensionación de las reservas que tenemos. Y claro, o sea, para sacar gas, para sacar combustible de la tierra, también hemos estado en contra del fracking. O sea, hay que hacer recuerdo que hay un movimiento antifracking, antinuclear, que son temas que no los estamos tratando, algún rato los veremos con más calma, pero que hacen al medio ambiente. Bueno, cerramos aquí el programa. Mencionaste la palabra nuclear. Es tiempo de que se transparente toda la información sobre este centro que se llama de investigación, pero que es un poco más, de energía nuclear en el alto. La gente es grande. Y como lo dice Rita, somos un pueblo en rebeldía. Así que tenemos mucho trabajo por delante, siempre propositivos, pero eso sí, nunca olvidando nuestros derechos y los derechos de la madre tierra. Será hasta un próximo programa, el próximo viernes, aquí en Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, una realización de Herbol, Fundación Jubileo, Ecotambo, ISEAT y Fundación Solón. Hasta el viernes. Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la madre tierra. Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza, una planchita, un chorizo, un piquemacho, servidos al estilo Cochalo, además de nuestros exquisitos postres. Atendemos todos los fines de semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en la Ciudad del Alto, zona San José de Yunguyo, Río Seco, entre Avenida Suntapé y Apurimac, a 7 minutos de la última estación del Teleférico Azul. Búscanos en Facebook como Mikuy, el gustito de la yacta. Informes y reservas al 715-77-800. Mikuy, el gustito de la yacta. Recordar a nuestra clientela que no existen sucursales en La Paz ni en toda Bolivia. La única y exclusiva está en la Ciudad del Alto. Aprovecha el Black Friday de Ecojet, con descuentos desde el 50%. Disfruta la calidad de sus servicios con buenos diarios entre La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, Riberalta, Guayana Merín, Covija y Sucre. Consultas y reservas mediante WhatsApp al 722-050-55 y 720-050-55. Ecojet, el mejor vuelo de tu vida. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. ¿Sólo la masa? No, con frutas. Cortada en cuadrado. Con chips. Con api. Con gaseosa. Con chocolate caliente. Mmm, qué rica es la Navidad. No importa cómo, al final la Navidad es compartir amor con los que más quieres. Y nada mejor que Panetones Victorias para compartir. Panetones Victorias, ¡qué rica es la Navidad! Reservas y pedidos al 281-5154. Ah, y no te olvides, Panetones Victorias, ¡vienen con sorpresas! Son las catorce, en punto. Bienvenidos y bienvenidas, estas son las noticias de la hora. Es momento de ver con noticias. La información en Chukisaca, Movimiento al Socialismo en la Asamblea Departamental no garantizará independencia en la designación de vocales electorales, aseveró el asambleísta Eusebio Correro. La información con nuestro compañero de trabajo, Iván Ramos. Iván, buenas tardes, adelante. La aplastante mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca no garantiza la designación de independientes y de capacitados vocales electorales. La designación está susceptible de ser pintada por el Movimiento al Socialismo. Va a ser exclusivamente la fuerza política del Movimiento al Socialismo a través de sus tres asambleístas que componen la comisión jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental. En este caso tenemos una duda inmensa, desconfianza absoluta. La mayoría, 17 asambleístas del MAS y solo tres de la oposición. Así la repartición hará que el MAS, sin problemas, sin dificultades, elija a sus militantes, simpatizantes o afines. Y las ternas sean remitidas a la Cámara de Diputados. De que se pueda aplicar el principio de imparcialidad que dice el mismo reglamento. El mismo reglamento de la Cámara de Diputados dice que debe haber transparencia e imparcialidad. El asambleísta Eusebio Cordero desde la oposición. Cuatro ternas que van a ser remitidas a la Cámara de Diputados totalmente teñidos del Movimiento al Socialismo, de azul. El asambleísta departamental Eusebio Cordero expresó su desconfianza y sus dudas de que el MAS, aplicando su rodillo político, pueda brindar al departamento y al país vocales electorales transparentes. Ser serviles al partido del Movimiento al Socialismo. El asambleísta del Movimiento al Socialismo, José Ortiz, dijo que empezó el debate para las vocalías departamentales electorales. Entonces, seguramente se va a debatir ya en la sesión que convoque la directiva de la Asamblea. El Movimiento al Socialismo tiene 17 de 21 asambleístas en el ente legislativo departamental. Iván Ramos, periodismo que cuenta. En el Quile, consternación, llanto, luto y dolor, en el último adiós a Severo Villaruel Jaldín, taxista, víctima de la inseguridad ciudadana. Iván Torrico desde Radio Esperanza. En el Quile, consternación, llanto, luto y dolor, en el último adiós a Severo Villaruel Jaldín, taxista, víctima de la inseguridad ciudadana, quien ha sido atracado por malhechores y estará todavía humeante el cañón del arma homicida con el que les robaron la vida por un auto. Oremos con fe a Dios para quien toda criatura viva. Este cuerpo que enterramos ahora en debilidad, pidamos que Dios lo resucite en fortaleza y lo agregue a la Asamblea de sus elegidos. Multitudinaria es la procesión de vecinos de Aiquile y sus comunidades que acompañaron a los trabajadores del Sindicato del Autotransporte Urbano de Taxistas para dar el último adiós a un compañero del volante que deja a tres hijos jóvenes en la orfandad después de dar la misa de cuerpo presente en la Catedral de Aiquile. Y nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, nos consolamos mutuamente con palabras de fe. Por Cristo nuestro Señor. Indignación, bronca contenida, para no hacer justicia por mano propia, demandan que se esclarezca las circunstancias en las que fue hallado. Hoy, una familia de comerciantes de autos indocumentados o chuteros, que han sido sorprendidos por un propietario que ha reconocido su auto que le había sido robado. Esta es la época internacional. Aumentan a más de 40 los muertos durante las protestas antigubernamentales de este jueves en Irak. La mayoría de fallecidos se produjeron en el sur, donde los manifestantes prendieron fuego a edificios públicos. El país vivió una de las jornadas más sangrientas en dos meses de protestas, que han dejado ya más de 400 muertos y 15.000 heridos. Los iraquíes reclaman una reforma profunda del sistema político y la renovación de una clase dirigente que consideran corrupta e inepta. El bol de fútbol. El bol de fútbol. El bol de fútbol. El bol de fútbol. Señal Internacional